Hola, estoy aquí para compartir con ustedes mi experiencia. La semana pasada fui a comprarme un ajustador y por primera vez fue una experiencia divertida y placentera para mí. Me entré a la tienda y la muchacha que me atendió me midió la espalda y me midió el área aquí alrededor de los senos para verificar que me estaba probando el tamaño correcto. Y bueno, me probé como 6 o 7 diferentes tipos de ajustadores de diferentes colores, diferentes texturas, diferentes estilos y me fui de la tienda con dos ajustadores. Uno negro, que es el que tengo puesto, y uno carmelita. Así que quería compartir con ustedes el hecho de que puede ser una experiencia divertida para aquellos que tenemos un poquito más que otros y bueno, que vayan a hacerlo porque yo me siento que valgo un millón de dólares. ¡Gracias!